Ay mami cuantas veces me colgué Mirando una serie yo te esperé Mirando tu historia yo me enteré Y tú con tu amiga perdiéndote Y tú con tu amiga bebiéndote Por eso ahora yo vivo soltero Por eso ahora todos me chupan Porque ahora sí hago lo que quiero Por eso ahora todos me chupan Yo ando de noche en mi coche Subo a la gatita que me provoquen No le ruego a nadie que me enamoren Porque soy soltero, nadie me jode Ahora mis historias de Instagram Ya no son de nadie, de nadie Hago lo que quiero Porque sabes que Por eso ahora yo vivo soltero Por eso ahora todos me chupan Porque ahora sí hago lo que quiero Por eso ahora todos me chupan Ay mami cuantas veces me colgué Mirando una serie yo te esperé Mirando tu historia yo me enteré Y tú con tu amiga perdiéndote Ey, eh, 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 eh pour eso ahora yo vivo soltero Eh, oh, eh, eh, eh por eso ahora todo me chupan Eh, oh, eh, 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 eh Porque ahora sí hago lo que quiero Eh, oh, eh, 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 eh Por eso ahora todo me chupan Ahora ves como es, soy soltero otra vez Antes miraba en FI, ahora vivo la peli Ahora mis historias de Instagram ya no son de nadie Hago lo que quiero, por eso ahora yo vivo soltero Por eso ahora todos me chupan Porque ahora sí hago lo que quiero Por eso ahora todos me chupan Sabes que soy, sé que Ahora, ahora, ahora sí, sí